Muy buenas tardes alumnos de la Institución Educativa La Católica, espero que se encuentren bien de salud, es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la Institución Educativa La Católica. Hoy con nuestro lema, hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar una clase virtual sobre lo que es el poblamiento del Perú, espero que les guste. El poblamiento del Perú, al igual que en el resto de Sudamérica, el territorio de los Andes Centrales empezó a ser poblado por los primeros grupos venidos del hemisferio norte hace 10.000 años, en el Pleistoceno, durante la época de glaciación. La evidencia material que nos permite señalar la presencia humana en el territorio peruano se remota a 14.500 años antes de Cristo aproximadamente, con el hallazgo del hombre de Pacaycasa o las manifestaciones humanas de Pacaycasa en el departamento de Ayacucho. Se considera que eran los primeros pobladores y eran los Homo sapiens sapiens. Habitaron una zona así como en la imagen que estábamos observando, utilizando piedras para elaborar sus instrumentos. El Período Lítico El hombre transforma la piedra y fabrica sus primeras herramientas. Hoy en día las piedras no tienen ningún valor, pero esto no siempre fue así. Hace millones de años el hombre descubrió que si golpeaban las piedras de determinada manera, podían obtener armas y herramientas de gran utilidad. Nuestros primeros antepasados aún utilizaban la piedra para estos fines, para defenderse o para elaborar instrumentos. Y la piedra sílex fue una de las piedras más utilizadas por ellos, más maniobrable, quienes golpeaban, se despostillaban y quedaban con esas marcas filosas. En esta época vive de la caza y la recolección de frutas, raíces, huevos y pequeños caracoles, lagartijas. Es decir, una economía parasitaria, una economía que no producía, solamente extraía recursos naturales. Y esto obligaba a que el hombre sea nómada, se traslade de un lugar a otro buscando ese alimento. Llegaban a un lugar, depredaban o consumían todos los recursos que se encontraban en esta zona, los frutos, los animales. Y como veían los animales que los cazaban, buscaban su protección, se retiraban de esa zona, se alimentaban de los frutos de ahí. Cuando ya se acababan y no producían ellos, lo único que les quedaba era trasladarse a otra zona. Por eso es el nomadismo, el traslado de un lugar a otro, en búsqueda de sus alimentos. Mientras había alimento, podían ellos consumirlo. Los primeros hombres del periodo lítico, ¿cuáles han sido los primeros hombres en el Perú? El primer hombre encontrado en el Perú fue el hombre de Pacaicasa, como le dije, su descubrió Richard Magnesh. En esto se encuentra en el departamento de Ayacucho, el hombre de Pacaicasa. Entre sus principales importancias es la primera manifestación humana en el Perú. No estoy diciendo resto humano, estoy diciendo manifestación humana. Esto significa que se encontraron utensilios, piedras talladas, ¿no? En la cual nos da a conocer de que hubo un hombre en esas cuevas de Piquimachay, ¿no? En Pacaicasa, en Ayacucho, pero no se encontraron huesos. Todavía no sabían, no tenían las costumbres de enterrar a sus muertos. El segundo resto del periodo lítico, o del periodo de la piedra, es el hombre de Chivateros. O también anoten y escuchen bien, es el hombre de Chillón. Fue encontrado por Edward Lani. Esto fue encontrado en el departamento de Lima, el hombre de Chivatero o Chillón. Es el primer taller lítico más antiguo del Perú. Nuevamente, hasta aquí encontramos manifestación humana. Encontramos una gran diversidad de puntas de proyectil o puntas de lanza o de flechas elaboradas de piedra. Acá en la pampa de Chivateros. El hombre trabaja la piedra tallada, se divide en cuatro zonas. La zona roja, Oquendo, Chivatero 1 y Chivatero 2. Aquellos que conocen San Diego, está por ahí, está al borde del río Chillón. Otro personaje de este periodo lítico es el hombre de Toquepala. La pintura, fue descubierta por Emilio González Miomir Bojovich. Esto se encuentra en el departamento de Tacna. Se encontraron pinturas rupestres. Ya aflora ese sentimiento mágico-religioso. En estas pinturas rupestres se manifiesta la técnica del Chaco. Esta técnica del Chaco en el cual rodeaban a los auquénidos para ser casados y extraerle su carne y su cuero para satisfacer sus necesidades del hombre. Todavía allí no encontramos restos humanos, óseos o huesos. Hemos encontrado ahí pinturas rupestres. Y esta pintura rupestres, lógico que solamente son elaboradas por el hombre. No hay ningún otro ser vivo que lo elabore. Así que ya tenemos una manifestación humana. Exponiéndolo ese vegetal con el cual pintaron las paredes de las cuevas. Nos da una aproximada antigüedad de 9500 antes de Cristo. Pero ya tenemos idea de que el hombre ya está teniendo este sentimiento religioso de dibujar, plasmar sus actividades en las profundidades de las cuevas para que les vaya bien. El otro personaje es el hombre de la uricocha descubierto por Augusto Kardich. Este hombre de la uricocha es encontrado en el departamento de Huánuco. Son los restos óseos humanos más antiguos de la sierra. Encontramos por primera de ellas los restos óseos. También se encuentran pinturas rupestres. Y el hombre ya realiza sacrificios humanos con niños. Ya tiene ese sentimiento mágico religioso. En la cual el hombre tiene otra vida más allá de esta. Y por lo tanto tiene la necesidad de enterrar a sus muertos mediante una ceremonia. También realiza sacrificios humanos con niños para los dioses que ellos tienen. Otro personaje del periodo lítico es el hombre de Paiján que se desarrolló en el departamento de la libertad. Siendo su descubridor Rafael Larco Claudette Chabuchat. También se encuentran restos humanos, los más antiguos de la costa. Fabricó instrumentos de piedra de tipo cola de pescado tradicional de los paixanenses. Otro personaje del periodo lítico es el hombre de Sitges. Descubierto por Richardson. Su importancia es el resto lítico situado en tres conjuntos de zona. En Sitges, Quebrada de Onda y Esteros. Esto se desarrolla en el departamento de Piura. El departamento de Piura. El arcaico inicial serrano. En el arcaico inicial serrano encontramos el hombre de Nanchoco. Descubierto por Tom Dijenday. Es el primer cultivador de América, primer horticultor del Perú y el primer cultivador de la sierra del Perú. Antes este término o esta importancia que se le daba al primer agricultor del Perú, el primer horticultor del Perú y el primer horticultor de América se la llevaba el hombre de guitarrero. En el departamento de Angus, pero ahora en las últimas investigaciones han determinado que es el hombre de Nanchoco que se encuentra en el departamento de Cajamarca. Y desplazándolo pues a guitarrero, que también tiene 7000 años de antigüedad. Y fue descubierto por Tomás Dijenday. Pero ya no es el primer horticultor del Perú. Sí se alimentó un guitarrero de frejoles, payares y calabazas y lleva el nombre de hombre de guitarrero porque los restos fueron hallados en una cueva. Que su entrada tiene la forma de una guitarra. No vayan a pensar de que lleve el nombre de hombre de guitarrero porque utilizó la guitarra. Sepan que este instrumento de cuerdas fue traído recién por los españoles y no es de la época precolombina. Bueno, otro hombre de este periodo es el hombre de Telar Machai. Fue descubierto por Lable y Lulien y es el primer pastor que crió a Uquenia, es el hombre de Telar Machai. El hombre de Telar Machai, descubierto por Richard Magnash en Ayacucho, en Ayacucho, este domesticó a los auquenidos. Es el primer en domesticar el auquenido y evidencia de coralinos. El hombre de Telar Machai fue descubierto en Moquegua, Piqui Machai, nuevamente en el departamento de Ayacucho, descubierto por Richard Magnash. Ese es el domesticador del cuyo, evidencia de aoprolitos y pequeños corrales para la crianza. En el arcaico medio, Gosteño, podemos encontrar entre los principales restos al hombre de Paracas o el hombre de Santo Domingo, con 10.000 años de antigüedad. En el departamento de Ica, descubierto por Federico Engel, y son los restos humanos u óseos. Es el primer pescador con red en el Perú y el primero a emplear instrumentos musicales o quenas de huesos. Otro representante es el hombre de Chilca o el hombre de Cerro Paloma en el departamento de Lima, descubierto por Federico Engel. Y el complejo de Chilca o Paloma se ha encontrado una aldea seminómada, en la cual los hombres eran sepultados en sus propias chozas. En aquel mismo lugar, 1.500 años después, se construyó un complejo arquitectónico denominado el Templo Rojo. Otro representante es el de Tablada de Lurín, el hombre de Tablada de Lurín, que se encuentra en el departamento de Lima, al sur del departamento de Lima. La aldea sedentaria fue descubierta por Josefina Ramo de Cox, la primera aldea sedentaria del Perú. Escuchen bien, es la primera aldea sedentaria, los primeros sedentarios. Al igual que en Chilca, los hombres también eran enterrados en sus viviendas. Tenemos ya los primeros sedentarios, o sea, ellos ya domesticaron la agricultura, ya la perfeccionaron, ya saben renovar la tierra mediante el abono, mediante los fertilizantes, ¿no?, haciéndola producir permanente. El arcaico tardío costeño, en este tardío costeño está el hombre de Huacaprieta, descubierto por Junius Birtz, es el primer tejido precerámico y bordado un cóndor y un cangrejo, elaborado en mantos pirograbados, mates pirograbados, o sea, con fuego. Cuando hablamos de pirograbados, se agarraba un metal caliente y lo graban en lo que eran los mates o calabazas secas. El hombre de Chukitanta, que se encuentra en el departamento de Lima, descubridor Federico Engel, y es el complejo arquitectónico del Templo del Paraíso, que se encuentra en Chukitanta, al borde del río Chillón, muy cerca a lo que son las Pampas de Chivateros. Los restos de Aldas, también el departamento de Lima, Rosa Fun, el templo costeño de las... Otra manifestación es de los sedentarios del Perú, es el hombre de Kotech, que se encuentra en el departamento de Huánuco, fue descubierto por Seichi Sumi, la primera cultura religiosa en América, y el primer templo religioso, que es el Templo de las Manos Cruzadas. Luego tenemos también al hombre de Galdas, en el departamento de Ancash, fue descubierto por Bueno Grevider, y es el primer templo precerámico que tiene el Perú. Gracias. La cultura caral, o la cultura supe, he presentado acá, que es un resumen de todo, de la cultura supe, o la cultura caral, pertenece al horizonte precerámico. Como ya le dije, se desarrolló en la provincia de Barranca, en el distrito de Supe, en el departamento de Ancash, descubierta por la arqueóloga Ruth Shady, en 1994, donde va a desarrollar ciertas características arquitectónicas, como la extensión de 44 kilómetros en el Valle de Supe. Su sociedad de esta civilización fue teocrática, los templos cumplían la función de cohesión, y eran la base de toda actividad económica. Sus gobernantes eran sacerdotes, quienes administraban la agricultura y también eran científicos. Dentro de sus manifestaciones podemos encontrar su arquitectura, que construyeron sistemas de regadío, sistemas de ventilación y ciudades. Otra manifestación son las músicas, música se encontraron 32 flautas hechas con huesos de alas de pelícano, adornadas con figuras de monos, aves, serpientes y figuras humanas. Dentro de la arquitectura, dentro de las ciudades, también edificaron ciudades más antiguas de América, y en ellas sobresalen tres pirámides truncas y un templo, y otras edificaciones que ocupan 66 hectáreas de terreno. Los elementos utilizados para elaborar sus construcciones van a ser la piedra, el amalgaza y el barro. Y la decoración va a estar dada por los pisos y paredes pintados. Otra manifestación tenemos el comercio, por su conocimiento en agricultura, tenía excedentes agrícolas, los cuales intercambiaron con otros centros de la época, como el Hombre de Gargada, Guaricoto, Cotosh y Piruro. Su cerámica, bueno, no fue muy sobresaliente en cerámica, más en testilería, porque elaboraron estatuillas de hacía sin coser, o sea, sin meterlas al horno, las cuales se deterioraron muy rápido y de muy baja calidad. Teorías sobre el origen de la cultura peruana. El origen de la alta curuda peruana ha sido tema de discusión desde el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, los descubridores estaban ansiosos por saber quiénes eran los autores de las grandes obras que los rodeaban y que iban descubriendo paso a paso. En la actualidad hay varias teorías que intentan explicar el origen de la alta cultura andina. Mientras unos investigadores defienden el origen autóctono de nuestra cultura, otros afirman que fue importada. Las principales teorías son la teoría inmigracionista, la teoría autotonista, la teoría aloctonista, la teoría amazónica y la teoría hologenista. Vamos a pasar a ver cada una de estas. La teoría inmigracionista, según Federico Max Hullet, considerado el iniciador de la arqueología en el Perú, los pobladores de Mesoamérica o mesoamericanos al llegar al Perú encontraron hombres con un pequeñísimo desarrollo cultural, a quienes el científico calificó de primitivos pobladores de la costa. Fueron los migrantes y no los primitivos pobladores, los que dieron origen a la cultura costeña, naciendo así, proto-mochica y proto-nazca. ¿En qué se basa Federico Max Hullet en formular su teoría? Fundamenta en lo siguiente. La cultura de la costa son más antiguas que las culturas de la sierra. La facilidad que ofrece el Océano Pacífico como medio de comunicación y fuente de alimento. La semejanza que existe entre el arte maya-azteca y el arte del Perú. La teoría autoctonista fue sustentada por el autor Julio C. Tello. Este arqueólogo peruano, sus estudios y descubrimientos le permitieron elaborar una tesis contraria a la de Federico Max Hullet. Tello sostiene que el origen de la alta cultura peruana es autóctona. Tello plantea que al Perú llegaron en tiempos remotos tribus como los Arawaks, procedentes de la oria del Amazonas. ¿En qué hecho se basa Tello para plantear esta teoría? Sus fundamentos son los siguientes. La existencia de plantas de origen selvático que se cultivaban tanto en la sierra como en la costa, como por ejemplo la yuca, el maíz, el camote y el frejol. La domesticación de las llamas y la alpaca por los hombres de la sierra, pero que después fueron conocidas y utilizadas por los costeños. La representación es de animales selváticos como los monos y felinos. Además, en Chavín existió un culto al dios jaguar, y este animal es de origen selvático. Y también la influencia del arte andino en la costa. La teoría aloctonista Es en la segunda mitad del siglo XX, donde el arqueólogo peruano Federico Caumandoy revisó las teorías de Ule y Tello y elaboró una nueva teoría aloctonista, que manifestaba de que la cultura peruana era una transición, pero también a la vez era inmigracionista, la teoría inmigracionista, porque apoya mucho a la teoría de Filico Maxule, con la diferencia de que manifiesta que los hombres mesoamericanos primero llegaron a la cultura valdivia que se encuentra en el país ecuatoriano, y de allí recién viene a Chavín. Por eso es que se le dice que es una extensión de las teorías inmigracionistas. Otra teoría es la teoría amazónica. Está planteada por el arqueólogo Donald Latram. Sostiene que el formativo ecuatoriano tiene sus origen en la Amazonía. La Amazonía, por igual que en Centroamérica, y en los Andes centrales. Estas relaciones y parentescos de lo andino y lo centroamericano a través de la Amazonía estarían comprobadas por las similitudes lingüísticas, parecidos entre los idiomas Chimú, Uro, Chipayas del antiplano y el proto-maya centroamericano. Similitudes en representaciones de las sacras o dioses como el dios Al-Qaimán en Chavín o el dios maya y Tzama. La teoría hologenista es postulada por el doctor Luis Guillermo Lumbreras, quienes al respecto escribe la contradicción del holoctonismo como autoctonismo. Esta pues es superada y en apariencia históricamente clausurada. En la tercera parte de este libro, Arqueología de la América Andina, propone pues en su tesis hologenista que los procesos de cambio están significativamente y simplemente de todos los factores internos y externos que confluyen en tales procesos, que se presentan cuando al nivel de desarrollo histórico de los pueblos lo permite y lo requiere. En conclusión, la alta cultura andina surgió debido a los aportes culturales externos e internos, pero los factores internos es determinante al factor externo es secundario. Esto quiere decir que hablamos de un mestizaje cultural. Si bien es cierto, hemos traído vasajes culturales de otros países, pero acá le hemos dado nuestros matices personales, creando así una cultura originaria de nosotros, ¿no? Un mestizaje. El formativo tiene tres periodos. El formativo inicial, donde se encuentra Sechín, Conturguasi, Moseque, Pampa de las Llamas y Garagay. El formativo medio o síntesis, dada por Chavín. El formativo final o transición, desarrollada por la cultura Vicus, Salinar, Gallinazo, Paracas y Pucará. El formativo inicial tiene ciertas características, como el desarrollo de la alfarería en Huánuco, Tuticaillo, en Pucalpa y la cueva de Lechuzas en el río Guayaga. El desarrollo de la agricultura y manifestaciones del maíz se inicia en la costa de Huarmay para emplearlo y producir bebidas rituales como la chicha de Jor. El desarrollo de la metalúrgica, como en el castillo de Conturguasi y en la corona de las 14 caras. El patrón urbanístico que se desarrolló en toda la región de la costa en las construcciones en forma de Hu, siempre mirando hacia el este. En la producción textil se usan mucho los telares. Se desarrolla la litoescultura en Sechín como el dios de Goyador. Evidencias arqueológicas como en Sechín, en el valle de Casma, Ancash, descubierta por Julio César Tello, se halla un conjunto de estelas con escenas de sacrificios humanos como el dios de Goyador. Esto queda en el valle de Casma, Ancash. Conturguasi, este centro de Conturguasi se encuentra en el departamento de Cajamarca, en el cerro de La Copa, en San Pedro. También fue descubierto por Julio César Tello. Y aquí es donde sobresale la orfebrería y la corona de las 14 caras, así como las litoesculturas que ustedes ven allí en el lado izquierdo de la pantalla. Moxeque, o la Pampa de las Llamas, también se encuentra en Casma, Ancash, fue descubierto también por Julio César Tello y se halla en los centros ceremoniales de la plataforma piramidales. Más adelante, Toribio Mejía Césped encontró cuatro bustos de tres metros y dos caras con lágrimas. Garagay. Este centro arqueológico de Garagay se encuentra acá, en el departamento de Lima, en el distrito de San Martín de Porras. Fue estudiada por Roger Rabines y se hallaron tres terrazas en forma de U.